¿Sabes lo que es el TTIP? No es casualidad. Hablamos del Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que se está negociando a tus espaldas y en secreto. El TTIP antepone los beneficios de las transnacionales a los intereses de la ciudadanía y su implantación perjudicará gravemente nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestros derechos. Este tratado pretende dar un cheque en blanco a los grandes capitales, es decir, a los mismos que han causado esta crisis, para aumentar sus beneficios recortando aún más los derechos sociales, laborales, como consumidores, como ciudadanos y poniendo en grave peligro el medioambiente y la seguridad alimentaria. Solo mediante acuerdos que fortalezcan la democracia, la participación ciudadana y los derechos humanos podremos alcanzar relaciones comerciales que garanticen el derecho a un trabajo digno, a servicios públicos de calidad, a una alimentación saludable y a un modelo basado en la sostenibilidad ambiental. Porque necesitamos alternativas que no perpetúen la crisis y profundicen en las políticas de austeridad, paremos el TTIP. Caminando juntos, podemos.